Música Algo irónico, ¿no? Que yo he asistido ayer a entrevistarme con el ministro y lo pudimos hacer pensando que mejore la seguridad acá en nuestro pueblo turístico del Valle Xicama pero ahora espero que esto sirva para que las autoridades hagan su trabajo pongan cartas en el asunto y se solucione el problema de inseguridad que también sufre Magdalena de Caos ¿Primera vez que te ocurre esto? Ah, sí, en esta forma sí, pero ya yo vengo desde hace tiempo recibiendo distintas amenazas, ¿no? Bueno, presuntamente de exgerentes municipales ¿Nombres? ¿Podría decir nombres o no? No, no podría decir nombres, pero como le repito, hay algunos ya en los próximos días cuando se haga un informe municipal, usted se va a poder dar cuenta que hay un exgerente que no ha rendido casi más de 330 y tantos mil soles entonces yo recibí amenazas de que este señor estaba queriendo acabar con mi vida porque según él yo soy responsable de que continúen las investigaciones pero yo no tengo nada que ver con decisiones de Contraloría o decisiones de Fiscalía y yo tengo el deber de informar cómo he encontrado la municipalidad al no haberse llevado una transferencia como lo mandaba la ley yo tengo que informar según las normas de Contraloría y como lo he hecho, ¿no? el 29 de enero he presentado el informe donde se da a conocer las circunstancias cómo se ha encontrado la municipalidad ¿Nunca has sido presa tú del sicariato con relación al tema de amenazas, de pago por extorsión? respecto a pago no, amenazas sí, pero respecto a pago no por eso yo sinceramente en estos pocos días que tengo en la gestión vengo temiendo por mi vida, ¿no? porque ya se me ha dicho de miles de formas a través de panfletos a través de llamadas a algunos servidores municipales, ¿no? que me cuide, que no vaya a tal sitio, que no vaya a tal sitio porque me están mirando ¿Cómo han tomado los vecinos este hecho? porque imagino que también habrán traído en las noches Sí, algunos vecinos han salido sorprendidos, ¿no? porque yo vengo trabajando en estos días, ¿no? en forma, con bastante voluntad y sorprendidos de esta actitud, ¿no? y no se sabe, como repito, a quién señalar porque la misma policía demora en hacer su trabajo acá no ronda porque si la policía rondara las calles de Magdalena y Caos al darle el combustible al Estado yo creo que estas cosas no sucederían ¿Queda claro que tú habías solicitado con anterioridad ya también garantías a la gobernación? No, yo nunca solicité garantías yo he pedido a nivel del ministerio y hablé el otro día con un asesor del ministro Resti respecto a que me brinde garantías porque yo no confío en las autoridades policiales ¿Y ayer le hiciste recordar eso? Sí, le hice conocer y le alcancé un documento porque, como digo, yo no confío en las autoridades de acá de Magdalena y Caos de acá de la provincia sincero, lo digo no confío en las autoridades Tanto en la comisaría de Magdalena y Caos como en el puesto de auxilio rápido de Salamanca queremos efectivos que respeten su uniforme que respeten a su entidad y sobre todo que brinden la garantía a la comunidad sucede esto como el atentado contra la municipalidad porque la policía no ronda las calles de Magdalena yo no sé qué hacen con el combustible que el Estado les da porque paran durmiendo en Magdalena y Caos se sacan el uniforme se van a jugar fulbito al margen de acciones que toda la gente ve en las madrugadas al margen de que no tienen un buen comportamiento en nuestra condición de autoridades que se expresan mal y esos malos elementos deben de ser separados creo que el Valle de Chicama no merece malos policías ¿Cuál es el ofrecimiento? El ofrecimiento es evaluar estos temas pero yo específicamente me refiero a tres policías a la policía Montalbán al policía Chacón que trabaja en el par de Salamanca al policía Bazán y al policía Muñoz Castañeda II a los periquíes 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 Gracias.